bueno ahora les voy a mostrar desde la consola cómo se hace una prueba de conexión de red vamos a configuración vamos a red y ahí podemos probar conexión a internet acá nos va a tirar el tipo de naps que tenemos que es fundamental porque si nosotros tenemos de cable operador a tele centro y tipo de naps 3 y vamos a jugar con otro jugador que tiene las mismas lo mismo que nosotros por lo general es tirar rol y no se van a poder conectar esto lo tiene que tener bastante en cuenta porque si este partido no se puede jugar vamos a estar en problemas nosotros de esta página le vamos a dejar un instructivo del cable operador directamente que les va a explicar cómo bajar su tipo de naps le diría siempre tener naps 2 lo van a poder descargar la página y si no lo van a tener que hacer es llamar a su cable operador o al operador de internet mejor dicho para ver qué solución les puede brindar velocidad de conexión la descarga la descarga con 25 megas vamos a estar bien no van a tener ningún problema y la velocidad de carga si tiene que estar dos y medio o tres para poder jugar de manera estable